Hola amigos, estamos en nuestra sección El Entorno del Creativo. Es una sección que estamos desarrollando en el Santiago Creativo para poder presentar y dimensionar el entorno de la creatividad de Santiago. Es una sección que se nos ocurre para poder comprender de mejor manera quiénes son los actores relevantes de la industria creativa en Santiago y desde ahí generar una entrevista directa con cada uno de ellos para comprender mejor su entorno, el aporte que nos están haciendo a nosotros en nuestra realidad. Vamos a tener invitados internacionales, algunos que están residentes en Santiago, de tal manera que podamos comprender y dimensionar cuál es nuestro entorno creativo. Ojalá que les guste y que puedan acompañarnos en estas cápsulas audiovisuales que vamos a ofrecer con todo gusto para ustedes. En esta oportunidad nos vamos a estar con Fernando Vicario, que dirige la empresa Consultores Culturales, especializadas en asesorías de cultura, innovación social, desarrollo de emprendimientos sociales y culturales creativos que se están desarrollando en América Latina. Fernando Vicario estuvo participando en nuestro seminario Chilex Cortando Creatividad y es la que realizamos hace tiempo atrás en Matucanasia. Bien, estamos con nuestro amigo Fernando Vicario, español, no de Colombia, por favor. Un gran amigo español que es enamorado de Latinoamérica, eso sí. Gran aliado del desarrollo de las políticas culturales latinoamericanas, iberoamericanas. A ver, Fernando, en algún minuto, el trabajo que expusiste toma mucho valor el tema de la colaboración. Y en ese sentido, primero preguntarte a tu parecer, qué elementos son fundamentales para promover el trabajo colaborativo en el sector creativo cultural de Latinoamérica, en Latinoamérica. Bueno, primero quiero dejar constanciada mi agradecimiento, de verdad, Leo, por esta invitación, por haberme permitido conocer todo lo que estáis haciendo, todo lo que se está haciendo en Chile, me parece que está fantásticamente bien pensado, que está muy bien encaminado y que puede dar unos frutos maravillosos. Y creo que en muy corto plazo, porque se está haciendo un trabajo serio y sostenido. Dentro de este trabajo, yo os invitaría para fomentar un poco más el trabajo colaborativo a pensar tres vectores. Uno, repensar los modos en los que se otorgan los fondos concursables. Si la cultura sigue dando unos fondos concursables de la manera en la que los da, los artistas no se van a querer asociar entre ellos, es porque yo soy competencia y entonces no estoy trabajando contigo, sino que prácticamente, si me apuras, estoy trabajando contra ti, porque salen fondos para diez y somos cien. Entonces, de esos fondos no te puedo pasar información, porque me vas a quitar mi idea y te van a dar a ti el dinero. Entonces, repensar la manera en la que se dan los fondos concursables, incentivando, y este sería el segundo punto, los trabajos multisectoriales. Hoy día la cultura ya no es una cultura segmentada y parcelada como era antes, en la que el pintor era pintor, el músico era músico. Hoy prácticamente el artista es un artista del renacimiento, es un artista que controla el proceso de creación, y en esa creación van inmersas muchas cosas. Yo estoy haciendo una subdivisión para un estudio que me han encargado en Colombia, de dónde van los sectores ahora y de las siete artes fundamentales que son con las que nos regimos prácticamente para todo esto. He sacado 61 subsectores. Y prácticamente vas encontrando que hay interrelación de casi todas con casi todas. Entonces, las subvenciones y los fondos concursables deben incentivar los trabajos multisectoriales. Y en tercer lugar, creo que es imprescindible promover los trabajos interregionales. No podemos seguir trabajando los de la zona metropolitana con la zona metropolitana, los de Antofagasta con Antofagasta, los de Arica con Arica, los de Maule con Maule, porque entonces no vamos a hacer país y porque no vamos a poner a comunicar el país. Y entonces no podemos empezar a pensar en el extranjero. Hablamos de Bolivia, de Perú, de Colombia, de México, de Guatemala, de España, de Londres. No podemos pensar en el extranjero si no somos capaces de pensar en nuestro vecino inmediato y en colaborar con él y en trabajar con él. Entonces, yo creo que esas tres cosas se incentivan desde las instituciones. Precisamente respecto de este último punto, ¿cómo podemos promover en tal caso el trabajo colaborativo y cuáles son esos elementos fundamentales que las instituciones debieran relevar al momento de incentivar o fomentar el trabajo colaborativo? Creo, Leo, que en primer lugar es necesario revisar la legislación. La legislación en un país es el esqueleto del país. Si un país tiene un esqueleto fuerte, si tenemos el esqueleto bien calcificado, si renovamos el calcio de ese esqueleto, nos aguanta los músculos. Y es más, nos aguanta que engordemos de vez en cuando, te lo digo yo, que mira la tripa que estoy echando. Entonces, tener un esqueleto fuerte, tener un esqueleto que realmente esté bien construido, que esté bien diseñado y que esté bien pensado, para el peso que tiene que soportar, es imprescindible. Y los esqueletos, como todo lo que tienen los seres vivos, se van cansando, se van descalcificando. Y la legislación cultural es una legislación en la mayor parte de los países iberoamericanos, incorporo a España y a Portugal, incluso me atrevería a incorporar a Francia y a Italia. Son legislaciones del siglo XIX. Y son legislaciones que se han repensado muy poco para las nuevas formas de producir y construir cultura. Y entonces, yo creo que lo primero es, para lo que decíamos anteriormente, de repensar los modos en los que se dan los fondos concursables, de hacer trabajos multisectoriales, de potenciar la cooperación interregional. Lo primero es repensar la legislación. Lo segundo es cambiar un poco el eje, que lo hemos depositado mucho en la producción, en la creación, y abrirlo un poquito a la distribución y la comercialización. Debemos pensar en cómo vamos a distribuir lo que hacemos. Y el artista tiene que pensar que él puede hacer todo el arte que quiera. Pero un hecho artístico pasa a ser un hecho cultural cuando se comparte, cuando la ciudadanía lo incorpora a su forma de vivir. ¿Por qué ha tenido tanto éxito el diseño? Porque la ciudadanía se ha dado cuenta de que es mucho más bonito comprar un cucharón de servir con diseño, bien hecho, que se amolde bien a la mano, que no se te escurran los espaguetis por los lados, que esté bien pensado y que sea estético, que el clásico cucharón de madera que se te partía, se te quemaba. Entonces, vamos metiendo diseño porque hacemos más fácil la vida de los ciudadanos. Y eso se comparte. Y eso se comparte. Y el arte y la estética es hacer la vida de los ciudadanos más bonita, más agradable. Y entonces hay que enseñar a difundir al artista y convencerle de que su hecho creativo tiene que pasar a ser un hecho cultural. No niego que hay procesos que tocan la fealdad. Eso también es compartir un modo de estar en el mundo, que tocan la crueldad. Es otro modo de... Pero que el ciudadano se incorpore y se integre. Y por último, hacer unos presupuestos, facilitar o ayudar o estimular los presupuestos en coproducción. Los presupuestos en coproducción, es decir, que yo me tenga que asociar y que tenga que trabajar con otros. Y que la coproducción a veces no es sencillamente poner dinero. No. La coproducción es tú pones lo que tú sabes hacer. Tú sabes... La idea. Claro. Tú sabes... O la creatividad. Pintar o sabes... La mano de obra. La mano de obra. Y entonces coproducir es valorar lo que pone el otro, no solamente económicamente, sino lo que el otro puede poner de su propia creatividad. En cuanto más involucro a un sector más amplio en la coproducción, más fácil me resulta abrir la distribución posteriormente. De acuerdo. En ese sentido, por ejemplo, respecto al punto legislativo, bueno, Chile, sus cuerpos legales requieren hoy una revisión no menor. No solamente cada uno de los cuerpos legales que vinculan directamente con lo cultural, sino que partiendo de nuestra carta magna, ¿no? De la constitución política. Al ser una constitución política dictada y aprobada en dictadura, vigente hasta el día de hoy, es muy probable que no haya favorecido y no esté favoreciendo a un mejor desarrollo de lo cultural. Y desde ahí hay un compromiso muy serio por parte del gobierno que ha escuchado a la ciudadanía, por las presiones de la ciudadanía, de tener que contar hoy en el siglo XXI desde Chile con una nueva constitución. Sí. Que nazca en democracia y que reconozca todas las expresiones que han estado ocurriendo en los últimos 15, 20 años. Mira, si repasas un poco lo que está sucediendo en muchos países de Iberoamérica, incorporo a España, la ciudadanía está pidiendo una reforma de la constitución. Mira, en España, la reforma de la constitución está pidiéndose desde para repensar cuál es el modelo de Estado que queremos, porque si no hay regiones como Cataluña o el País Vasco que se quieren marchar si no se amplía el federalismo, hasta repensarnos si queremos seguir siendo monarquía o queremos pasar a ser república. Colombia quiere cambiar también la constitución porque la figura del procurador no convence a la ciudadanía y hay muchos intentos de cambio de constitución. ¿Sabes por qué es tan lento el cambio de la legislación y por qué las instituciones son tan lentas? Porque la sociedad no podría asumir la rapidez con la que la sociedad quiere viajar. Entonces, las instituciones necesitan instaurar unas leyes, permitir que se asienten, que tomen cuerpo en la ciudadanía, que se desgasten, que se trituren, que se hagan polvo y que se tengan que volver a hacer. Y esos procesos permiten que una o dos generaciones se consoliden, se conviertan en trabajadores, se conviertan en un poco el pozo estable de la clase media que mantiene. Yo creo que en Chile ya pasó. Ya pasó, ya la ciudadanía se asentó, ya la clase media se consolidó. Y en estos momentos, si se me permite opinar y no se considera injerencia externa, creo que sí es imprescindible un cambio constitucional, no solamente en Chile, en los países que más conozco, que son Colombia y España, porque ya la ciudadanía está sentada y ya está preparada para este cambio. Y entonces, celebraremos todos que realmente las autoridades nos ayuden a seguir avanzando. Que así sea. Respecto a las características de un emprendedor, a tu juicio, ¿qué características tiene el emprendedor creativo cultural de Latinoamérica que favorezca el trabajo colaborativo con España en particular? Mira, el latinoamericano, por lo general, propone ideas nuevas. En estos momentos, el europeo está viviendo de excesivas ideas viejas y de excesivas maneras. Si me permite, es un poco depresivas de ver el mundo, porque la crisis ha golpeado muy fuerte a Europa y porque la separación de Europa, piensa que Europa termina la Segunda Guerra Mundial con 27 países y en estos momentos hay 50. Y entonces la gente tiene una crisis de identidad que no sabe si es de aquí, si es de allí, a dónde, de dónde, y entonces eso no permite pensar desde ningún sitio claramente y el latinoamericano tiene muy claro de dónde es lo que quiere y propone ideas nuevas. En segundo lugar, tiene una visión diferente sobre las instituciones tradicionales. Por ejemplo, cómo se deben manejar los museos, cómo se deben manejar las bibliotecas, cuál es el concepto de patrimonio, cuál es el concepto de memoria, cuál es el concepto de creación. El latinoamericano lo tiene todo mucho más fresco. No está anclado a esa cultura de la ilustración francesa que es la que nos marcó y la que marca todos nuestros museos. O sea, un museo del Prado sigue siendo una iglesia. Claro. Uno tiene que entrar prácticamente de rodillas. Es visitabilidad. Y además tienes que ver las meninas, la Yoconda, casi de rodillas, y Santiguarte, cuando lo... ¡Ay, el arte! Mientras que el latinoamericano es mucho más iconoclastas, más fresco, es más alegre. Y eso se valora muchísimo. Y tercero, hay unos lazos culturales que nos unen a América Latina y a España, pero que son contados de muy distinta manera. Yo cuando escucho esos lazos culturales en España, los oigo un poco con Carlos V en la cabeza y aquí, en cambio, los oigo con visiones indígenas, con visiones afrodescendientes, con visiones distintas de esos lazos. Y entonces aprender a mirar la historia desde los dos sitios es algo tremendamente atractivo. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, del proceso de observación, ¿cuáles han sido las claves del 2014 en economía creativa en Latinoamérica? A propósito de que tú ya destacas algunas características muy particulares que tenemos los latinos en relación a los europeos o en el caso español. Yo creo que las claves que tienen que moverse en el 2014 entre ambos continentes, entre Europa y América, vuelvo a insistir otra vez en el tema de lo legislativo. Tenemos que pensar en crear y construir juntos desde la ciudadanía, no desde las empresas ni desde los gobiernos, una nueva ley de derecho de autor. La ley de derecho de autor en estos momentos penaliza al consumidor, que es el ciudadano, al que llamamos pirata con una impunidad total y absoluta. Pero si yo quiero ver cine chileno en Colombia, tengo que piratearlo porque no me llega de ninguna otra forma. Y entonces, ¿a quién sancionan? Me sancionan a mí. No sancionan a las empresas que no ayudan a distribuir. No sancionan a las empresas que no contribuyen al desarrollo y a la circulación. Las empresas también tienen que tener obligaciones en la integración. La integración no tiene que ser un rollo que pase por un discurso demagógico, vacío de ciudadanos y repleto de dinero. No. Es que no podemos integrar. Claro, si yo no fuerzo a una empresa como la de Carlos Slim, por ejemplo, en México, a que ayude a distribuir, es una empresa, contenidos latinoamericanos en Latinoamérica y me facilite el acceso a ello, yo estoy condenando la integración a la muerte. Entonces, revisar esa ley de derecho de autor que en estos momentos le da muchísimo dinero a las empresas y sobre todo le da muchísimo dinero a las empresas que no son nuestras, a las grandes mayors. Le sigue favoreciendo y no ayuda a estimular lo compartido entre nosotros. Tú quieres crear un libro por tu cuenta y lo quieres crear en Facebook o en cualquier plataforma, acceder a cualquier fotografía de la red te cuesta una pasta, te cuesta un dineral, pero resulta que por tú tener página, Facebook puede llevarse tus fotos a donde le dé la gana. Entonces, ese tipo de legislaciones tienen que repensarse con los nuevos soportes, con los nuevos medios y con lo que está haciendo la gente en estos momentos con los nuevos instrumentos. Y en segundo lugar, hay que crear estímulos a una difusión compartida. Si tú eres músico y yo soy cineasta y trabajamos juntos, asociamos para difundir nuestra película, quien sea, el gobierno, la empresa, una comisión mixta, tiene que darnos incentivos porque estamos trabajando en difusiones compartidas. y eso me parece que es importante el estimularlo también, difundir de forma compartida. Sí. Hagamos en tal caso un ejercicio. ¿Qué compartirías para los chilenos, los emprendedores creativos chilenos, como ciertas reflexiones o respecto a ciertas maneras, ¿no?, de hacer las cosas, un poco del proceso de observación que tú has visto en estos días, de las mesas que hemos tenido en el seminario, que también yo te agradezco muchísimo que hayas podido darte el tiempo de poder venir a Chile y que puedas venir a compartir tus experiencias y de la forma en que se están moviendo estas cosas en el mundo. Decírselo a los emprendedores creativos chilenos es de mucho agrado porque estamos en fase de construcción de este sector y es muy bueno empezar a compartir las experiencias extranjeras. En ese sentido, ¿qué reflexiones compartirías con ellos? De la primera presentación que escuché que fue la del director de ProChile, saqué una conclusión de lo que yo conozco de Chile de hace tiempo y de lo que estoy ratificando un poco, que es que no vamos a poder ser apoyados ni ayudados por una institución como ProChile si no somos sector. Ajá. El sector hidrometalúrgico es sector y unos fabrican tornillos, otros fabrican tuercas, otros fabrican bielas, otros fabrican... Pero son sector. El sector de la minería es sector y unos sacan oro, otros plata, otros coltan, otros cobre, pero es sector. El sector cultural parece que no es sector, somos como islas en las que unos hacen audiovisuales, otros hacen libros, otros... Pero no nos sentimos sector cultural. Entonces yo invitaría a los trabajadores de la cultura a que trabajen por el sector, no solamente por lo suyo y esto vuelvo a incidir en que es importante el modelo de subvención que se da. Si yo doy subvenciones al libro, doy subvenciones a la película, no, yo doy subvenciones a la cultura y al desarrollo de la cultura y de ahí puedo sacar algunos factores. En fin, hay que repensarlo, es un proceso complejo porque significa cambiar la tradición del siglo XIX, pero hay que repensarlo. Segundo, creo que es imprescindible abrirse a las regiones. Vivo en Santiago un excesivo santiaguismo y entonces todos somos muy chilenos pero conocemos muy poco de Chile y entonces todos parece que le decimos a las regiones déme usted las gracias porque yo me he acercado a usted cuando realmente tendríamos que estar dando las gracias a las regiones porque nos dejen tomar su identidad, compartir su forma de mirar el mundo porque eso es lo que me define a mí ante lo demás como chileno. Santiago es una ciudad como Bogotá, como Caracas, como Madrid, como París, es una ciudad estándar, es una ciudad global con un régimen de ciudad global en la que cuando uno viene si no escucha el acento no sabe muy bien dónde está. Pero cuando uno sale de Santiago y empieza a recorrer Chile sabe perfectamente que está en Chile. Esa es la identidad que tenemos que ayudar a compartir entre todos y a difundir entre todos entonces los sectores creo que deben ser un poquito menos urbanitas y un poquito más ruralitas y por último yo me atrevería a decir que el creador chileno tiene que entender que Chile es un milagro, que Chile es un país que es un milagro, o sea que es uno de esos países bendición que uno encuentra en la vida donde dices la fuerza de la naturaleza te la acaba de insuflar en el corazón la magia y se nota y se respira y a veces no se nota como la confianza suficiente, como la fe en que eso existe y está. Entonces una mayor autoconfianza y una mayor credibilidad en la identidad propia creo que es como el motor final para arrancar. El paso para salir adelante. El paso para realmente ponerte un cohete en el poto y triunfar en el mundo. Pero qué bien, qué bien, bien dicho. Sí, sí, es así. Sí, y aparte lo hemos observado nosotros en el Santiago Creativo atendemos emprendedores que tienen todas las ganas y nos hemos ido dando cuenta con el equipo que requieren ese empujón, ese convencerse de una vez por todas de que son muy buenos creativos. Sí. O sea, no los van a enjuiciar por la energía creativa que tienen, que hay que perderle el miedo a eso, que hay que atreverse y que tiene que ver también con el propósito de ellos de llegar a la gente con su creatividad y para eso hay que tener fuerza, hay que tener garra, hay que tener energía, hay que creer en el proyecto que uno tiene, de lo contrario eso fracasa o se queda en una inercia y se generan frustraciones humanas y no queremos eso para nuestros emprendedores creativos. Leí una cifra que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. El modelo que tenemos todos de clúster creativo en el mundo es Silicon Valley. ¿Sabes cuál es la proporción de dinero que se invierte en Silicon Valley en fracasos, en financiar fracasos? Millones, miles de millones. El 90% del dinero que se invierte en Silicon Valley va a los fracasos. El 10% va a los éxitos, pero no se critican entre ellos. El problema de los latinos es que nos hacemos pebre los unos a los otros. ¡Oh, vaya porquería! ¿Qué has hecho? Que la palabra fracaso se asocia a una negatividad que no queremos humanamente reconocer, pero resulta de que eso es un estigma y habrá que generar un cambio de paradigma en tal caso porque en la creatividad si no nos familiarizamos con el fracaso no hay creatividad. Exactamente, exactamente. Ahí le achuntaste. El 75% de la creatividad está en mirar con ojos de futuro en lo que acabas de fracasar. Sí, sí. Bien, muchas gracias por venir, Fernando. Muchas gracias por participar. Agradecidos estamos en el equipo de Santiago Creativo de la generosidad que han tenido para compartir los conocimientos, para generar nuevas lazos y nuevas redes de trabajo necesarias en el mundo actual y estamos en contacto. Esta entrevista va a estar disponible en nuestro sitio web en santiagocreativo.cl y también disponible en nuestro canal YouTube que tenemos para este tipo de cosas. Entonces, ahí podemos seguir conversando e invitando a la gente a que genere comentarios y lo que tú quieras. Pues muchísimas gracias, de verdad. Reitero mi agradecimiento a todos vosotros por la invitación y mis ganas de seguir muy de cerca el proceso porque promete mucho y es francamente maravilloso lo que estáis haciendo. Bueno, te tendremos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bien, amigos, espero que les haya gustado esta entrevista. Más antecedentes y mayor información ustedes pueden acceder a través de nuestra página web www.santiagocreativo.cl desde donde se pueden ingresar a la comunidad de Santiago Creativo para poder seguir viviendo el entorno emprendedor y generar redes de trabajo colaborativo. Desde acá, desde la oficina de Santiago Creativo nos estamos comunicando y esperamos que nos visiten próximamente. ¡Gracias!